Nosotros si nos quedamos con este tema, Margarita Zavala pues dice que va a verlo en las boletas del 2018, que es su rival a vencer. Sí, este, les comentaba nada más que se apagó el micrófono, nos quieren silenciar, si no se tratara de ustedes, de Jennifer y de Mariana, que son como ángeles. Muchas gracias. Estaría diciendo, es un complot. Mira, Jennifer, Felipe Calderón quiere reelegirse, y tú lo comentaste muy bien, a través de su esposa, pero no les va a funcionar nada. Ya se andan juntando, como siempre, el PRI y el PAN, arriba, porque yo respeto mucho a los PRIistas, a los panistas de abajo. Ellos no son responsables, no tienen la culpa de los enjuagues que se llevan a cabo arriba, en la cúpula del poder. Se están uniendo, están buscando acuerdos para frenarnos, pero la tercera es la vencida. De modo que estamos tranquilos, en las encuestas vamos arriba, no es para presumir, pero cuando se le pregunta a la gente, si fuese en las elecciones del 2018, por qué partido, por qué candidato, votarías para la presidencia de la República, ya Morena está en primer lugar, a nivel nacional. No nos vamos a confiar, porque ya nos han robado dos veces la presidencia. Y no quieren dejar de robar, no tienen llenadera, ese es el problema, pues. Entonces tenemos que organizarnos, fortalecer a Morena, avanzar. En el caso de Coahuila, estamos ayudando para que triunfemos en la próxima elección. Hay condiciones inmejorables en Coahuila, repito, un buen candidato y el hartazgo de la gente que no ve en el PAN una opción, una alternativa. Entonces sí podemos ganar en Coahuila y decirle a la gente de Coahuila que tengan confianza, que no los vamos a traicionar. Tenemos tres principios que nos guían, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. ¿Qué es lo que ha cambiado en estos, desde la primera vez que usted se lanza como candidato a presidente, a esta tercera vez que lo va a intentar? Que bueno, en Brasil también ya sucedió esto con el expresidente Lula, a la tercera él logró ser presidente. ¿Qué ha cambiado en usted? ¿Qué ha cambiado en usted? En el debate con Peña hablé de que si regresaba el PRI iba a ser como el retorno de ese dictador Antonio López de Santana, que iba a ser el acabose, que nos iban a llevar al despeñadero. Lo recordamos muy bien. Bueno, todo eso desgraciadamente ha sucedido y eso nos da a nosotros mucha autoridad. No puede decir la gente de que no hemos insistido en la necesidad de un cambio, en acabar con la corrupción que es el principal problema del país, repito. Entonces, hay condiciones ahora muy favorables, no solo en lo nacional, insisto, también aquí en Coahuila. En lo estatal. Pues desagradecemos mucho estos minutos de su tiempo, sabemos que están muy ocupados y nos han dedicado este espacio para compartir su mensaje. Bueno, yo quiero aprovechar también para agradecerles y pues para nosotros es un honor que está aquí en Coahuila, pues frecuentemente el líder nacional de Morena. Y pues recordarles que en esto, antes los votos que obtenían los azules eran en contra de los tricolores, pero que ahora en el estado de Coahuila van a tener una tercera opción, una tercera opción que va a ser Morena. Y Morena representa, como dice el licenciado, pues una cosa diferente y cambio verdadero a favor de Coahuila y a favor de México. Pues muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidos a Coahuila, tú aquí en el estudio, el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador y su precandidato, Armando Aguadiana. Gracias y excelente mañana. Gracias a ustedes, a las dos, muchas gracias. Y más gracias, nos vemos hasta mañana.